¿Qué pasa? ¡Lo tengo! Ya sé de que va a ir este vídeo. De las catas. ¿Las catas? Las catas. ¿Qué catas? Pues las catas de qué va a ser? Pues de los líquidos, mis mierdas, mis paranoias... ¡Dale ya! Hola caracol a toda la gente del Vapeo. Soy Armadi, el flaco vapeador, y como le he contado a mi señora, vamos a hacer un vídeo de catas. De cómo catamos, cómo percibimos las catas, cómo solemos hacernos también, incluso en ocasiones pajas mentales, con este tema. Y bueno, un poquito relacionado a las catas. Yo recuerdo, cuando empezamos a vapear, que hacíamos algo intento de catas. Más bien eran pruebas, con... vaya, a prueba a ver si estaba mejor el Chester o el Marlboro, que se llamaba, a 18 de nicotina. A 18 de nicotina. Con un trozo de fibra chamuscao, y esas fueron las primeras catas en realidad, pero una odisea. También es verdad que veníamos con el paladar un poco trasteado del tabaco. Más tarde, poco a poco, fui cogiéndole el tema al gusto por los sabores. Y claro, la gente siempre me dice yo, soy de tabaquiles y tal, y es verdad. Pero yo he vapeado lo que no se ha vapeado nadie. Dulces, frutales, frescores, mentoles, y además todo desde un momento de cuando todas estas cosas eran muy incipientes, todo muy... empezaba, ¿no? Y entonces, el paladar pues se me fue haciendo un poco más. Seguí vapeando tabaquiles sobre todo, porque yo siempre digo que dejé de fumar, o me eché a vapear para no fumar y no para no merendar, pero seguí probando. Después de cuatro años sin fumar, os vengo a decir que las catas para mí, cómo no, empiezan por la nariz. Porque es que es por ahí por donde tenemos que empezar a degustar un líquido. ¿Por qué? Porque quizás el sentido del olfato es el más primario, es el instinto que más nos puede evocar un recuerdo, que más puede hacernos pensar y que más se queda en la cabeza con el paso de los años. Bueno, así que empezamos por la nariz. Ya, pero por ejemplo, hay gente que los catas con una gotita en la mano y las chupa. Señor, por favor, los líquidos no se chupan, los líquidos se vapean. Ponerme un probado bajito guapo para poder probarlo. Y es que el olor es siempre muy importante. ¿Por qué? Porque te pones a ver una cosa y piensas que te vas a ver a algo. A veces te sabe a eso, ¿no? Pero otras veces te sabe otra cosa, mariposa. ¿Y ahora qué? Pues el olor. Asimismo, el olor de los aromas, cuando tú estás haciendo un aroma, hay mucha gente que dice Esto va a estar más malo que su puta madre. ¿Por qué? Porque huele a colonia. Y es verdad, hay muchos aromas que así al principio, pues te pueden oler un poco alcohólicos, o sea, colonia, como licores, tal. Pero dale su tiempo, que eso es la maceración, dale su tiempo. Cuando esté listo y cuajadito y esté ya fetén, lo prueba y dice, pues madre mía, menos mal que no me deje guiar por el olor. Entonces, si no te gusta el olor de un líquido, ¿lo pruebas o no lo pruebas? Estamos ahí preguntonas, ¿no? Pues mira, si es una persona de confianza que me dice, oye, flaco, de verdad, que aunque huele a regular, pruébalo que te va a gustar. Pues lo pruebo. O si tengo grandes esperanzas y digo, bueno, pues ese como algunas comidas que huelen así fuerte pero luego están bien. Eso sí. Pero es verdad que por lo general se descarta bastante por la nariz. A mí me gusta hacer las catas, pues en un RDA. O sea, te coges un algodoncito nuevo, limpio, que valga para el vapeo, da igual la marca, te echas tu chorrito, vas probando y luego si me gusta, si me gusta mucho, pues ya cojo y me lo he hecho en un RDA. Como yo soy más tanquetero, pues entonces de toda la vida disfruto más todavía yo un líquido en RDA que en RDA, que también me gusta mucho, pero es como eso, ¿no? Primero lo pruebo en el RDA y luego ya va para el RDA, que quizás es en algunos tanques donde coge un poco más de matices, sobre todo para los tabaquiles, que no me enrollo. RDA, RTA. Y realmente es así como mejor se va a degustar un líquido. Cuando lo montas tú en tu casa, le pones tú el algodón o si usas resistencias comerciales cuando pones una nueva y es así como se va a disfrutar del líquido. No en la sespo de vapeo, que menos de media hora ya tiene el síndrome de la lengua del vapeador y que ya no te van a saber bien todos los líquidos y menos en estas guarradas que se hacen de, ah, pruébalo aquí, pruébalo aquí, pero si tiene líquido y todo, ah, hijo, lo quito, lo quema, échaselo. Es que tú no sabes si ese algodón está bien, está quemadillo o has tenido ahí 14 líquidos frutales para meter la runtada aquí y luego además la gente que se pone a juzgar a un líquido porque dice, ah, sí, sí, lo he probado, digo, lo has probado, tío, sí, sí, lo probé, me dieron una tuya de gripeo por ahí y yo me eché, eso son guarradas. Eso es lo que te pasó a ti con el Monkey Run. Guarreras, eso es lo que me ha pasado, eso es lo que fueron. Primero lo probé en un cúbico la resistencia a quemar. Digo, tío, esto está quemado, colega. Sí, es posible, yo lo he hecho una mañana y digo, dame otra cosa para probarlo. Bueno, me dieron un RDA y me dieron un bote y me dijeron échate aquí. Olía a todo. Parece que habían sacado un bote de todo y lo habían hecho en el RDA para que luego le echara yo el del mono. Digo, no sé, vaya, que me fui ese día, eso fue hace un par de Eurobella, que no lo caté, no lo caté hasta que no me llegó mi calzal líquido. Después de que lleva uno con la ilusión y que no. Es verdad que todos no son iguales, hay sitios en los que tienen alguna parte ordenada para que tú pruebes y todo eso, pero vamos a decir qué es lo que no debes hacer, pues juzgar un líquido probándolo de mala manera. Yo es que no entiendo. Porque sí, porque es que te pasan un cacharro y un átodo, para que tú te lo eches donde hubo y donde re hubo y tal, y te dicen, esto sale a coco. Y a lo mejor no tiene ni coco ni nada, pero ya te condiciona y te dice, esto sale a coco. Pues bien, ya en el ajo y olvidando las condiciones de los algodones, que vuelvo a decir que tienen que ser súper higiénicos, pues cuando aspiramos, degustamos, luego nos llega al paladar y luego exhalamos, ahí es cuando empieza la movida. ¿Por qué? Porque tenemos un sabor de inicio, un sabor que es el que se te queda en el paladar y el sabor de exhalar, que es al final también lo que cuenta. Es mejor exhalar por la nariz, ¿no? Eso es a gusto del consumidor. Lo que pasa es que parece, por lo menos a mí personalmente, que exhalando por la nariz saca las más matices. Pongo como ejemplo el ogel, el ogel del antiguo, porque el nuevo es un fraude, que cuando tú aspirabas, te llevabas limonada, se te quedaba como en el paladar, en la boca, por ahí se te quedaba la fresa y luego exhalabas por la nariz y salía esa azuquita de los cócteles. Y esto, esto era sin ponernos físnos, porque si nos queremos poner físnos, os diré las descripciones que estamos acostumbrados a ver, como la de esto es una mezcla de las mejores selecciones maceradas en barrica de roble con hojas de puro burli y virginia, que cuando lo vapeas, se te harán las delicias en la boca con un interior de un toque dulce que no te dejará indiferente. ¿Cuánta forma de hablar sin decir nada? Es indignante, vaya, que me estoy indignando, que se pone uno a ver las descripciones de a ver, vio el tabaquil este, cómo va, no sé qué, y al final te tienes que guiar por por un amigo, que eso es lo que te lo va a decir todo siempre, un buen amigo, o te tienes que guiar porque ya probaste otro de la marca y te da confianza, pero por favor, hombre de Dios, ponerme un componente, yo no digo que me diga lleva la miel de TPA al 3%, no, 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 eso es su fórmula, sus pasas mentales y sus cosas patentadas, yo lo que digo es que si ese dulzor me lo da la miel, dímelo para no comprarlo, porque no me gusta la miel, pero si ese dulzor lo da, por ejemplo, el caramelo toce, pues pónmelo, porque así sí lo compro, porque me encanta el caramelo toce, que no sé, estas descripciones que huelen a mierda, a eso voy a decir, coño, un poquito de por favor, hombre, ya, porque habláis sin hablar, todo el día lo mismo, cuentan para no decir nada, mira usted, eso, señores, no son descripciones, son poemas, y además, bonitos, porque te transporta y tal, pero eso son poemas, no descripciones, las descripciones dicen, bueno, pues este líquido puede saber a frutos secos donde sacan las pipas en California y sale de fondo un rebustillo con Coca-Cola, con no sé, por ejemplo, ¿no? Pero que me diga lo que hay. ¿Tú crees que venderían más si pusieran eso? Venderían más porque se me iría más el dedo, porque yo veo este tipo de descripciones en las páginas online, y como no me dicen nada, pues no compro, espero probarlo, no sé qué, a mí se me iría más el dedo. Llegados a este punto, hay tres tipos de catadores de líquido, el que le da así, esto no me gusta, el que hace así, esto ni funifar, y el que hace así, dame diez, amor a primera calada. Esto es lo menos probable, el amor a primera calada pasa, pero no pasa ni todos los días, ni mucho menos, y a mí me ha pasado muy pocas veces, la verdad, porque es que yo pienso que al líquido hay que hacerse. Si te da repugnancia, asco o lo que sea a la primera calada, vale. Pero vamos a darle una oportunidad al líquido de los de ni fu ni fa. Yo lo que hago es tomármelo con calma, intentar ver que tiene, o incluso descartar que no tiene, darle tranquilamente, dejarlo un ratito, seguir con mis líquidos y al rato otra vez cogerlo, lo miro y le hablo, puede ayudar bastante, le pongo música clásica y lo sigo vapeando. Y en muchos de los casos te sorprende, muchos de los casos, recuerdo y digo, a mí este líquido al principio no me gustaba, pero no es que le vayas cogiendo cariño, sino que se te va acostumbrando el paladar, le vas cogiendo más matices y vas haciéndote más a él. Hay muchos, los líquidos que están bien hechos, que tienen muchas cosas en pequeños porcentajes, que lo que ocurre es que te pones a vapearlo y al principio intuyes algunas cosas, luego vas sacando otra, luego se te desmonta quizás lo que tú tenías en la cabeza y luego vienen sabores, a veces se te viene uno. Si el líquido está bien hecho y eso es lo mejor, porque habrías descartado un líquido que a la primera no te entró. Cabe decir que si el líquido me empieza a gustar, lo que hago es probarlo en diferentes configuraciones, en diferentes sistemas de vapeo, en diferentes resistencias... Deficientes, hoy estoy deficiente. En diferentes formas de omniaje, incluso potencia, un hilo más fino, un hilo más grueso cambia bastante, si lo pones a dúas, al ensingue, al en fin. A mí hay líquidos que solo me gustan en algún cacharito muy particular. Esas cosillas también molan de encontrar, los que somos frikis, estamos en esto por afición. Así que no deberíamos desechar un líquido ni a priori ni a posteriori, y si lo desechamos mejor que lo aproveche alguien, porque si no te gusta a ti seguro que a algún colega le puede acabar gustando. Líquidos no se tiran, oiga. Vuelvo a reincidir a esa primera calada, de la que hablo, que la primera calada lo que hace es hacerte ver de qué categoría podría ser el líquido, de si es un frutal, de si es un tabaco, de si es un mentolado, de si es un líquido de pastelería, lo que sea. A veces ni eso, porque a veces queda ahí un poco, y entonces ahí es cuando hay que seguir un poquito. Realmente las Eurobays, VespoBays y tal, está muy bien, pero o te lo montas bien para que no se te satura el paladar, o no te lo tomas como catar líquidos del todo, porque al décimo líquido ya no te van a saber bien los líquidos, no vas a tener la facultad, la virtud de catar los líquidos como antes, y tampoco vas a ir y vas a decir, voy a probar solo 8 líquidos hoy. Yo cuando hablo de todo esto, me refiero a catas que haces tú en tu casa, cuando te llegan 3-4 líquidos, y te sientas, y tienes tu hato de dripeo, tus hatos, y ahí ya vas probando. Pues nada amigos, voy a ir dejando de enrollarme tanto, y una recomendación que hago a los que lleven menos tiempo, es probar, probar y probar, y luego cuando ya hagas esto, ya pruebas y pruebas al mar, porque esto es un rollo así, esto no es como el tabaco, que casi todos salen igual, cambiando pequeñas tonterías de marca a marca, aquí hay siempre un sabor para ti, unos sabores para ti, siempre hay unos líquidos para ti, pero tienes que encontrarlos, tienes por lo menos descubrir al principio si eres o no eres de un sabor, descartar que no te gustan los tabaquiles porque no te gustan, o descartar que no te gustan los líquidos frescos y mentolados, porque tampoco te gustan, y a lo mejor te das cuenta de que lo tuyo son los postres, por ejemplo, pues tira por ahí. Sobre todo intenta descartar cuál no es tu zona, también puedes tener la suerte de que todas sean tu zona, no es lo más común, pero también puede ser, porque si no te gusta el sabor, al final no vapeas, ya hay que hacer un montón de esfuerzos para no fumar, pasándose al vapeo y tal, aguantándose ganas de fumar, un rollo psicológico y tal, para que encima no te guste el líquido, es más importante que te guste el líquido a casi todo lo demás, a casi todo lo demás, el cacharro que tengas y tal, que es importante también, pero el líquido. Y que si vas a catar, intenta darle siempre una oportunidad y hacerlo con tranquilidad, y que no vayas, yo no recomendaría a nadie hacer así, ¡eh puta mierda! Porque también es de merecer un trabajo que es la de calada líquido, y no veo yo que en una calada se pueda decir demasiado. Muchas gracias a toda la gente del vapeo por ver el vídeo, en especial a mis hermanos de Foro Coches, y recordad que siempre, siempre, siempre el vapeo salva vidas, y si es de una forma higiénica, como siempre digo, te la salva ya seguro. Gracias a todos.